Ley seca alrededor del estadio Atanasio Girardot y más de 700 uniformados de la policía hacen parte del dispositivo de seguridad dispuesto por las autoridades para el clásico del fútbol antioqueño 301. Para el encuentro futbolero que se disputará a las 5 de la tarde este domingo, se abrirán las puertas del estadio a las 2 y 30. Los menores de 14 años no podrán ingresar a las tribunas populares norte y sur y está prohibido el ingreso de armas blancas y de fuego. La ley seca regirá desde las 6 de la mañana hasta finalizar el partido entre la calle 50 Colombia y la calle 42 y entre las carreras 70 y 76. En la administración se han jugado 12 clásicos con hinchas de ambos equipos y una asistencia superior a las 420 mil personas. Al menos 200 personas tienen prohibido el ingreso al estadio por mal comportamiento en anteriores partidos.